Bienvenido a ORUS, un sistema para la visibilidad de las capacidades científicas y tecnológicas de diferentes facultades de la Universidad Nacional de Colombia. ORUS fue construido con la visión de consolidarse a nivel institucional como un sistema para todas las facultades y sedes de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué información encuentras en ORUS? En ORUS se presentan métricas e indicadores asociados a la producción científica de la Universidad Nacional de Colombia por sede, facultad, departamento y profesor. Entre las métricas se encuentran número de publicaciones, citaciones, proyectos, tesis y grupos de investigación. En cuanto a indicadores se encontrarán publicaciones por año, tipo de publicaciones, países con los cuales se publica, rankings de conferencias y revistas, entre otros. Se puede filtrar por año de publicaciones, explorar perfiles de docentes, grupos de investigación, proyectos y conocer las áreas de trabajo. En los perfiles docentes se podrá encontrar información de contacto, el listado de sus publicaciones en las cuales se pueden usar los filtros como el orden de citación, orden alfabético, fecha o tipo de publicación. Haciendo clic sobre el título se podrá ir a la fuente de la publicación. Además, en las áreas de trabajo podrán visualizar redes de coautoría, grafos y subgrafos para ver relaciones entre profesores y temáticas. Recuerden que para facilitar la navegación podrán realizar búsquedas específicas por sede, facultad, departamento o profesor. También se podrán realizar búsquedas por temas de interés para obtener los profesores y productos relacionados al tema. Te invitamos a explorar la herramienta ingresando a orus.onal.edu.co Para conocer el detalle de Orus puedes consultar la wiki orus.onal.edu.co slash wiki Y Gracias por ver el video.